Vamos a redondear el número 27 a la decena más cercana. Si yo pongo los números del 20 al 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, ahí está. El 27 está más cerca del 30 que del 20. ¿Lo ves o no? Por eso, si yo pongo 27, puedo poner que es casi 30. ¿Cómo ha dicho Jorge? ¿Qué has dicho, Jorge? Bien. Del 25 hacia arriba está más cerca del 30. ¿Vale? Y del 24 hacia abajo está más cerca del 20. ¿Por qué? Porque si tú lo restas, de 27 a 30 hay 3. Y sin embargo, de 27 a 20 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. Entonces, 27 se redondea a 30. Y si te digo 43, ¿a qué número se redondea? El 43. ¿A cuál? ¿A cuál? Al 40. ¿Por qué? Porque se aproxima al 40. Está más cerca. Si yo pongo aquí, el 43 está más cerca del 40 que del 50. Jorge, ¿y si es el 45, cuál se coge? ¿El 50 o el 40? El siguiente, ¿no? Vale. Si se queda en la mitad, siempre se coge el siguiente. ¿Eh? 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 ¿Eh?